Bien, muy buenas tardes tengan todos, siendo las 13 horas con 4 minutos, vamos a dar inicio a la comisión de calles, estacionamiento y nomenclatura. ¿Me recuerda el número de sesión, doctor Marina? Número 36. La número 36, siendo día 9 de febrero del 2021, voy a ceder el uso de la voz al doctor Héctor Medina, regidor secretario y relator de esta comisión. Adelante y bienvenidos todos. Gracias, buenas tardes. Es la sesión número 36 de la Comisión de Edilicia de Calles, estacionamiento y nomenclatura, a celebrarse el martes 9 de febrero del 2021. Me voy a permitir el orden del día, registro de asistencia y declaración de corum. No los tengo en la… si me lo permitan. Los voy a poner porque los conozco, pero no tengo la… es Gustavo, Gustavo el presidente presente, ¿verdad? Gustavo. Presente. Gracias. Vigoberto, ¿sales? Presente. Betty Espinosa. Presente. Ok. Héctor Medina, presente. Luis Arturo. También está Luis Arturo. Luis Arturo también está presente. Sí, ok. Está presente. Está presente. Y este… Y Toño. José Antonio. José Antonio. No está, ¿verdad? Estamos cinco de seis, por lo cual se declara corum. Excelente, muchas gracias. Entonces hay validez en lo que aquí acordamos. Adelante, doctor, con el siguiente punto. Muy bien, gracias. El siguiente punto es, propuesta del orden de día, en su caso aprobación. Punto número tres, oficio número 0040, diagonal 2021, emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mientras cual estrena la petición del ciudadano Gustavo de León de la Mora, para que se le permita la apertura temporal de los dos carriles centrales inhabilitados del circuito interior, su santidad Juan Pablo II, al cruce con horquillas, así como el cierre temporal de los dos carriles temporalmente habilitados, oriente a poniente, en el mismo cruce. El punto número cuatro, del orden del día, el licenciado Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, emite oficio número 0041, diagonal 2021, mediante el cual estrena la petición de los vecinos de la avenida José González Canicerito, entre Marcelino Champañán y Cesario González, para instalar topes o reductores de velocidad. El punto número cinco, el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, externa la petición de los vecinos de la colonia Las Aguilillas, mediante oficio número 0043, diagonal 2021, para que se instale un tope en la calle Tucán, al cruce con la calle Ruiz Señor. El punto número seis, del orden del día, es oficio número 0042, diagonal 2021, emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual estrena la petición de los vecinos de la calle Andador Trigo, colonia El Molino, para instalar un tope. En el punto número siete, solicitud de los ciudadanos José Luis Ascensión Jiménez Casillas y Luz Elena Jiménez Casillas, para que se oficialicen las nomenclaturas del fraccionamiento Valle de las Flores. Como punto número ocho, solicitud del arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, para oficializar las nomenclaturas de la realidad del fraccionamiento Puerta del Bosque. Como punto número nueve, solicitud del arquitecto Raúl Barajas Barajas, para oficializar la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento Camino Real. Como punto número diez, informes respecto al cambio de sentido de la circulación en la calle Cinco de Mayo, dentro de la delegación de San José de Gracia. Como punto número once, informes sobre el cambio de sentido en la circulación en las calles Francisco Medina Ascensión, dentro de la delegación de San José de Gracia. Como punto número dos, puntos varios, y como punto número trece, la usur... Muy bien, muchas gracias. Por favor, la usur... Tomamos el punto número tres. Punto número tres. ¿Te lo repito? Sí, ¿te lo explico? Ok, por favor. Voy a hacer una explicación directa. Bueno, en ese tramo que estamos especificando, que son los dos carriles centrales de la avenida Santa Juan Pablo II, en el segundo, en las laterales se va a empezar a hacer un trabajo, tanto de drenaje que de agua potable. Entonces, pues, eso importa y no damos el flujo veículo, ya que tenemos la opción de los dos carriles centrales. Entonces, el trabajo lo iban a iniciar ahí. Sin embargo, la solicitud nos llegó desde el jueves, y yo les expliqué que la comisión era el día de hoy. La comisión está invitada a la reunión, por si quisiera explicar algo más. Pero la plática que tuvimos, obviamente lo vimos directo, porque si nosotros no damos ese permiso, obviamente las laterales no van a tener la circulación, ya que sí cuentan de los trabajos de obra que se van a llamar acá. Entonces, esos carriles centrales ahorita están agarrados. Sirven, pueden estar en función, sin embargo, no se han abierto. Y la propuesta es esa, ¿no? Para hacer trabajadores laterales, se abran sus carriles para no extender el flujo vehicular. En el diálogo que tuve, ya les mencionaba, con el licenciado Sondano, vimos los regidores de cómo se está aquí. No sé si alguien tenga algo que... Gracias, buenas tardes a todos. Yo creo que la gente está haciendo un desarrollo ahí. Quería que si pudiera, sobre parte de nosotros, que ellos tuvieran unos bandidos. Es que el tener personal, efectivamente, el licenciado Sondano va sin forma y demás. Pero sería, sobre todo en días, necesario que ellos tengan por parte de la misma, urbanizados, bandereros, para que estén, porque se va a cambiar el flujo, de inmediato por la lateral, van a irse las laterales. Entonces, no sé si en la respuesta, y es necesario porque tienen que intervenir para hacer sus cuestiones de granaje, pero que tuvieran unos bandidos ahí en los carriles centrales para que ese cruce se facilite. Es una sugerencia por la misma empresa. Pusiera, porque va a haber un momento en que van a pensar, ya está abierto, va desde González Carnicerito hasta... ¿Dónde es fea? Por carriles centrales. Ahí unos banderos por parte de ellos, si se pudiera. O sea, sugerirles que ellos los pusieran. Y gusto de ellos. Que se especifique eso. En donde nos pasaron la solicitud, pero en la petición, pues nos piden que haya elementos de seguridad para el arranque y que la gente nos ayude al cambio, ¿no? Y que ellos puedan poner un área o puedan poner elementos que se requieran, obviamente bajo el costo de ellos, para la señalización, para esos banderines que me quedan. Entonces, si hay la disponibilidad. ¿Sí? No sé. Sí, adelante. Regidor, buenas tardes, compañeros. Oye, nada más una cosa. ¿Cuánto tiempo es? ¿Tú sabes? Porque, pues si bien es cierto, las observaciones de cada uno de los otros, claro que son importantes. Porque si es una... Yo espero que sí tengan necesidad para evitar cualquier incidente. Incluso salir, como ya lo hemos comentado, de Boulevard para incorporarte en el circuito interior. La verdad es que es un paso de mucha suerte. Entonces, no sé por cuánto tu gusto sabe. Sí. Yo no puedo empezar. El permiso que tienen ellos para la realización de la hoja es de 15 días. Entonces, se supone que en esos 15 días tienen que llevar a cabo la realización de esas hojas. Ok. Y estarían rehabilitados los... Porque nada más está del Boulevard Acatíc. Ah, Orquídeas. Creo que esos carriles centrales son los únicos que se van a rehabilitar para poder hacer esta obra, ¿verdad? Sí, así es. Y una vez que termine la obra, se vuelve... Sí. Sí, o sea, solamente mientras se lleva a cabo la obra. Para poder tener el flujo vehicular. Nada más sí que haya mucha... Pues ahora sí que mucha buena estrategia para estarle haciendo los señalamientos correspondientes a las personas. Gracias, regidor. Sí, como mencionaba, gracias a ti, como mencionaba el regidor Luis Arturo, las obras a realizar de agua y de drenaje. Entonces, el permiso, como es un permiso de urbanización, es de 15 días para llevar a cabo eso. Para poder... Es para un desarrollo, ¿no? Entonces, no van a abrir la... Toda la calle, pues. Es nada más agua y drenaje. Y el permiso es ese. Entonces, se supone que por ese tiempo es lo que están solicitando. Y el permiso es de 15 días. Si hubiera una extensión, pues obviamente no lo harían. De tiempo, no lo harían saber y yo lo vuelvo a comunicar aquí a la comisión. Sí. Gracias, regidor. Excelente. No sé si hay alguien más en comentario, alguna observación. Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias, Gus. Quizá ya lo comentaron, pero tuve problemas de conexión al principio y no lo escuché. Pero, ¿tiene el visto bueno ya de vialidad y tránsito? Sí. Cuenta con el visto bueno de vialidad y tránsito y cuenta con un permiso para llevar a cabo las obras de agua y de drenaje. Un permiso por parte de planeación. Entonces, les comentaba yo que es un permiso por 15 días. Está bien, Gus. Además, sí, como decía Betty, sí, tienen que estar ahí casi 24 horas en los elementos de vialidad porque está muy peligroso. Sí, la verdad que sí. Y, este, les mencionaba yo que el licenciado Solano obviamente sabe de esta reunión y del punto a tratar, no sé por qué no se pudo conectar, obviamente está invitado y él nos hubiera podido explicar de manera personal la parte técnica, ¿no? Pero, este, yo les explico lo que es de mi conocimiento. Hay un permiso de 15 días para que lleven a cabo estas obras de urbanización y, este, la apertura sería solamente mientras se lleva a cabo la obra. Luego se volvería a cerrar los carriles centrales y que sigan funcionando los laterales. Sí, solamente para, mientras se lleva a cabo este proceso, no se, no se torpezca el flujo vehicular. Ok. Sí. No sé si alguien más tenga algo que comentar, algo que agregar. Sí. Saturno mencionaba, para tu conocimiento, Chacho, mencionaba que ellos aporten, por ejemplo, este, el equipo banderiles que indiquen, señalamientos que indiquen, que vaya por costo de ellos. Entonces, en la petición sí nos hacen saber, por ejemplo, para mover las piedras, ellos van a poner la maquinaria y ya nosotros, en el dictamen del acuerdo que tomamos ahorita, les hacemos saber qué otras cosas tienen que aportar ellos, que sería eso, a mí me parece una buena observación. ¿Sí? Bueno, pues, si lo tenemos a bien, aprobar esta solicitud, por favor, levantar su mano. Betty, no. Y Chacho, tampoco. Adelante, Rigoberto. No me ve. Betty, no te vemos. A favor. Y Betty, también vi que la mano la tenía. Ah, muy bien. Adelante. No te vemos. Gracias. Ya se conectó el licenciado Solano. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por conectarse a la sesión. Gracias, regidor. Buenas tardes. Sí, licenciado, acabamos de aprobar el punto en relación a la apertura de los caribes centrales de Santiago Juan Pablo II. Y, yo les mencionaba que ya estuvimos en diálogo y que usted lo ve diable, no sé siquiera decirnos la parte técnica. Sí, sí, regidor. Nada más hacer mención, en este caso, por el personal que tenemos, pues, sí, mínimo, vamos a ocupar dos elementos para que estén apostados en el lugar y, pues, si no generar conflictos o algún tipo de accidentes, sobre todo los primeros días. Lo que le comenté al ingeniero es de que, pues, a lo mejor por parte de ellos sí se va a tener que contratar personal para que cubra de descanso, que esté de descanso para que cubra mínimo unos tres o cuatro días, sobre todo en las horas y me dijo que sí, que estaba de acuerdo con eso, puesto que en ciertas guardias, pues, no tenemos el personal completo, pues, se han dado de baja algunos elementos y, pues, estamos en algunas guardias con falta de personal. Sí, ese es el único punto que quería tocar con respecto a ese detalle. Excelente. Muy bien. Sí, ¿no? Excelente. Pues, eso ya lo manejaría usted de acuerdo al personal con el que cuente. Nosotros estamos como comisión aprobando que se abran estas viabilidades centrales y, yo les mencionaba que es nada más mientras se lleva a cabo las obras de urbanización de agua y de drenaje, ¿verdad? Así es. Muy bien. Perfecto, pues, entonces, le agradecemos pues su comentario complementario y pasamos al punto número 4. Lo voy a leer. El licenciado Solana Rosas, comisario de la Policía Vial, emite oficio número 0041 diagonal 2021 mediante el cual están a la petición de los vecinos de la avenida José González Caniserito entre Marcelino Champañal y Cesario González para instalar topes o reductores de velocidad. Muy bien, muchas gracias. Contamos con un dictamen de parte del licenciado Alejandro Solano y él nos dice que no es viable. Me gustaría que él nos explicara mejor. Sí. Sí, gracias, regidor. Mire, a lo mejor estamos siendo un poquito incongruentes en este caso. si mal no recuerda hay un tope casi a la altura donde está la Pepsi. Sí, y este como es una avenida pues no debería de haberlos. En este caso que nos están solicitando lo vemos que es única y exclusivamente porque ahí hay una vuelta hacia Cesario González y este es únicamente por eso que lo están haciendo pero se puede dar la vuelta con precaución seríamos un tanto incongruentes si ponemos exactamente después de la gloria entre una cuadra el tope ahí estaría librando únicamente la vuelta. Sabemos que pues si se hace con precaución se puede pasar sin ningún problema. El detalle de todo esto es que es una avenida con flujo vehicular y si ponemos un tope pues ahí lejos de tener un beneficio es un perjuicio desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. De acordísimo. No sé si alguien tenga algo que agregar. Entonces si me permite si nomás comentar que está sustentado con un documento por parte de la universitaria vial del licenciado Alejandro Solano de que no es viable. Entonces aparte de que estás en la en la sesión con nosotros está sustentado con un documento. No es que hacer esa observación. Excelente regidor. Muchas gracias. Bueno pues quien esté en contra de la colocación de este tope ahora de levantar su mano. por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 5. Muchas gracias. El licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la Policía Vial extenda la petición de los vecinos de la colonia Raza y Guilillas mediante oficio número 0043 diagonal 2021 para que se instale un tope en la calle Tucán cruce con la calle Ruiseñor. Muchas gracias. Bien, pues una vez más contamos con un dictamen de la Comisaría de la Policía Vial y nos dice que si es viable pues adelante licenciado Solano usted explíquenos mejor el sustento de viabilidad. Sí, regidor, mire, de hecho pues nos apostamos en el lugar y con la anterioridad ya existía ese tope si tiene flujo vehicular y si lo vimos necesario. ¿Cuándo se lo hicieron? No sé si hay algún otro comentario al respecto. No, bien. Le vimos la viabilidad. Yo, regidor. Adelante, regidora Berti. Gracias. Yo de ese tope sí estoy enterada inclusive a mí se me hizo la petición nada más yo les comentaba que se tenía que hacer con firma de algunos vecinos para que vieran que la mayoría estaba de acuerdo. Como comenta el licenciado Solano sí, ya había un tope ahí y la verdad ahorita que ya nos hicieron el favor de ya se rehabilitó toda esa calle ya sabrán ya la agarramos la agarramos digo porque también hay circulo por ahí como autopista entonces sí cruza mucha gente y sobre todo en esa calle curiosamente en la que comentan y cuando es el licenciado Solano debe saber por ahí todos los niños que salen de la secundaria que ya hace el cruce ahí porque justo ahí es una cuadra y media la secundaria entonces claro que es necesario para evitar un accidente sé que ahorita no están en clases pero sí yo lo veo muy viable y gracias por la observación Lixolano mucha gente nos lo va a agradecer eso gracias excelente bueno pues quien esté a favor de aprobar el punto expuesto la colocación del toque muy bien muchas gracias por unanimidad pasamos al punto número 6 el punto número 6 oficio número 0042 diagonal 2021 emitido por licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la policía vial entre el cual está la petición de los vecinos de la calle andador trigo colonia el molino para instalar un tope también que tenemos de parte de la comisaría de la policía vial dice que por el momento no es viable y pues lo escuchamos licenciado si regidores nosotros estuvimos en el lugar afortunadamente es una cuadra es una cuadra en el cual le cambiaron le pusieron concreto hidráulico y todas las demás calles son de terracería que si bien es cierto yo si quiero que me ayuden a decidirlo porque prácticamente es una cuadra y como tiene concreto si lo no dudo que las motocicletas y los vehículos pues agarren un poquito de vuelo en ese índice pero prácticamente a dos cuadras es terracería que tiene concreto hidráulico y es exactamente ahí donde a mí en lo personal se me hace un tanto inadecuado porque es la única calle con concreto y es la única calle que le van a poner un top no sé desde su punto de vista qué es lo que deciden o cómo lo ven ustedes yo yo me voy con las observaciones que hace usted si lo ve no viable yo creo que con la experiencia que ustedes tienen y habiendo ido habiendo visitado el lugar yo creo que el acuerdo que ustedes toman es es coherente no sé si alguien quiera oye Gustavo yo voy a tomarle la palabra como dice el licenciado lo mejor no es viable que si pudiera ser viable no sé algo de balizamiento no sé unos reductores de velocidad aunque sea pintado no sé digo ustedes son los que saben pero pues sí la preocupación de la gente es lo que usted dice que la verdad es que todo el mundo la agarra de autopista y ay qué difícil qué difícil este tema de la educación vial o no ponerles nada no sé si hubiera otra alternativa esa es mi pregunta que no fuera la alternativa pues es que en este caso si la ciudad por más topes y semáforos que les pongamos no los van a respetar este ahorita sí es lo que yo les pido su apoyo desde mi punto de vista mundial porque es una sola calle que tiene concreto y tres cuadras a su alrededor es pura terracería este a lo mejor se beneficiaron con el hecho de que les pusieran el concreto pero sabíamos que íbamos que se iba a tener esas consecuencias no sé lo que le podríamos poner son boyas pero pues prácticamente las boyas no tienen una altura como para que un vehículo o una motocicleta se pueda detener porque prácticamente le va a pasar a la misma ¿y sabe qué? claro y si comenta que nada más es una cuadra y las tres posteriores terracería no para mí ya pensé que eran más cuadras la verdad no alcanzé el dato de una cuadra la verdad no no pues no sí es una cuadra ah no es una cuadra la que bueno pues yo creo que está más que claro el punto quien esté en contra de que se coloque un tope en dicha realidad favor de levantar su mano muy bien ya vimos las causas y la justificación pasamos al punto número siete perdón en el punto anterior la licenciada Betty no vi su si fue 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 por unanimidad Betty lo esperamos está como congelada y no tengo su no tengo su si digo doctor si creo que ya si me escucha perdón si fue por favor la de la colocación del tope en calle y ahorita también estoy en contra de que se ponga el tope en esta calle muchas gracias 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 regidora y pasamos al punto número siete solicitud solicitud del ciudadano de los ciudadanos José Luis Asinción Jiménez Casillas y Luz Helena Jiménez Casillas para que se oficialicen las nomenclaturas del entrenamiento Valle de las Flores muy bien muchas gracias este desarrollo habitacional se encuentra en Capilla de Guadalupe y este quiero decirles que me da gusto que la gente haga la petición porque en en esta delegación muchos fraccionamientos se han ido desarrollando de manera irregular y este es de los fraccionamientos que sí cuenta con sus licencias y sus servicios de desarrollo urbano y han ido siguiendo el proceso que debe llevar un desarrollo como el que estamos presentando bien el resto de las calles que se solicitan en este fraccionamiento con continuidad vial contamos con un dictamen de la jefatura de ordenamiento donde nos dice que son calles que ya existen y son continuidad solamente hay dos calles una que están solicitando que es Crisóstomo Jiménez González y Gregorio Jiménez y estos personajes que están citando así como hemos pedido en otras ocasiones que nos describa quiénes fueron nos mandan una descripción de su vida bastante especificado dónde nacieron dónde los bautizaron con quién se casaron de quién son los papás etcétera no sé si quieren que se los vean ¿les parece bien? entonces voy a dar inicio a la lectura y la explicación de de estos dos personajes los solicitantes son Luis Asunción y Luis Celena de apellidos Jiménez Casillas ellos solicitan los nombres Crisóstomo Jiménez González que era su abuelo es el primero que nació en la ciudad del Águila municipio de Jalisco Jalisco el día 27 del mes de enero de 1870 fue bautizado en Jalisco 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 donde vivió hasta la edad de 14 años en un rancho municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el año 1900 se casó con su primera esposa Petra Gómez a los 30 años de edad con quien no proponió ningún hijo quedando viudo 10 años después es decir en 1910 se volvió a casar en el año 1913 con la señora Juliaga Martín con quien procreó a los hijos de nombres Gregorio y Rutilia Martín quien es para los críptos nuestro abuelo toda su vida se dedicó un poco a sembrar y a comprar ganado y caballos los cuales llevaba a pie a las ciudades de Puebla y de León Guanajuato entre otras ciudades donde vendía sus animales y volvía a este pueblo Capilla de Guadalupe a volver a comprar animales para volver a llevarlos a ciudades visitadas para venderlos y obtener una pequeña ganancia para volver a esta región a comprar ganado y caballos nuevamente así pedimos que la calle que corre de Oriente Poniente lleve el nombre de nuestro discunto padre Gregorio Jiménez y en este momento hacemos la reseña y pequeña biografía de quien era él nació el 9 de mayo de 1913 en el rancho La Flor perteneciente a este municipio de Tepatizando Morelos Jalisco donde vivió hasta que se casó con la difunta madre María Soledad Casillas Gómez en el año de 1951 se vino a vivir a la delegación de Capilla de Guadalupe de este municipio donde vivió hasta que falleció el día 6 de agosto del año 2005 del citado matrimonio del citado matrimonio nacieron seis hijos quienes aún viven todos de nombre José de Jesús María Celina Alberto José Luis Asunción Luz Helena y María Guadalupe de apellidos Jiménez Casillas manifestando además que nuestro difunto padre era ganadero y agricultor y siempre fue muy apegado a las costumbres y tradiciones de estos lugares hombre trabajador y solitario y solidario con la comunidad nos enseñó a estar pendientes del trabajo y de la familia y de las necesidades del pueblo y ayudar a la comunidad y este y ya si dice algo más ya no se ve en el documento que me mandaron porque son escaneados entonces bueno pues esa es la petición son los dos personajes prácticamente pues son su abuelo y su padre de los solicitantes y nos explican y nos describen pues una vida sencilla de de venta de ganado de gente de campo agricultores etc esa es la petición no sé si alguien quiera comentar algo adelante regidor Roberto muchas gracias Gus bueno este tema pues ya en otras comisiones lo hemos hemos dialogado lo hemos platicado y creo que hemos salido de acuerdo en términos generales respecto a este punto en el sentido de que yo no dudo no dudo que estas familias sean familias de bien que estos personajes hayan sido en vida gente muy buena honrada y que ayudó a la comunidad pero primero este el fraccionamiento se llama valle de las flores y aquí lo hemos platicado que las calles deberían de ser acordes al nombre del fraccionamiento y segundo en el tema que también lo hemos platicado en el tema de los personajes de nombres de personas es un tema delicado pues ponerle el nombre a una calle a un ciudadano a una ciudadana para mí en lo particular es muy delicado porque yo soy la idea que tendría que haber aportado algo significativo insisto con todo respeto que se me den a estas personas algo significativo a la historia de la comunidad en este caso en Capié de Guadalupe aquí en el caso de Tepatitlán en otras comisiones hemos hemos rechazado por ejemplo que hayan nombres de personas muy allegadas a los que están fraccionando u urbanizando cierto espacio y creo que pues hemos estado en ese acuerdo ¿no? Entonces yo en lo particular no no estoy a favor pues de este tipo de situaciones que los nombres sean acordes a la urbanización al fraccionamiento y en el tema de los nombres de personas pues sí ser muy específico en el sentido de la historia que que aportaron pues de la lo que hayan aportado a la comunidad ya para no abundar más creo que ustedes ya saben esa postura y varias veces lo hemos discutido aquí muchas gracias sí gracias a ti regidor les menciono las otras calles que ya existen que son continuidad viable y que la jefatura de ordenamiento nos dice que con esas no hay problema obviamente por ser continuidad y esas van más acorde al nombre como mencionaba el regidor de Goberto Valle de las Flores que es el fraccionamiento tenemos la calle Orquídean que es continuidad viable tenemos la calle Bugambilias que es continuidad viable la calle Francisco González Bocanegra que es un personaje histórico Francisco Inmadero que es otro personaje histórico y el carril que es una calle que tiene muchísimos años y que es un ingreso está registrado como el carril ya que hay a un costado el carril de Carreros de Caballos y este y era un ingreso que aunque hoy es de de Petate este ingreso pues era un ingreso a la población importante y que hoy se le está dando a hoja se le ha dado mantenimiento y este pues también es continuidad ya ya está oficializado entonces pues no sé qué más quieran observar acerca de estos nombres de esos como Jiménez González y Gregorio Jiménez Martín yo voy a hacer la votación nomás hacer mi comentario personal que estoy de acuerdo con el regidor compañero Rigoberto de que podías ser personajes que a lo mejor en su comunidad dieron algo pero lo que es en realidad lo que es para el municipio a lo mejor y también con todo el respeto a lo mejor no es lo suficiente como para que lleven su nombre las calles Luis Arturo o Vete quisiera agregar algo adelante el regidor de Arturo si gracias no sé si proponerle por ejemplo el que es originario entiendo ahí de acuerdo al escrito del rancho La Flor por ejemplo calle La Flor en reconocimiento de donde él nació o algo así pues no sé si puede caber como sugerencia porque ahí menciona el escrito que se movió del rancho La Flor a la capilla como en reconocimiento y va en el contexto del fraccionamiento Valle de las Flores pues esa calle como una sugerencia pues si lo ven a bien también a ellos pues esa calle que sea la flor pues por decirlo así pero igual si me sumo pues a las observaciones y menciones que se han realizado Muy bien sí creo que es una buena observación el regidor no necesariamente tiene que llevar el nombre de otros personajes ¿sí? puede ser como ya lo han estado mencionando algo alusivo a los mismos que ya nos menciona o al nombre del fraccionamiento entonces no sé si gente quiere agregar algo si no ya nos someto votación Muy bien entonces voy a hacerlo con la propuesta de acuerdo quien esté a favor de omitir estos nombres de propuesta y hacer una nueva propuesta en relación al nombre del fraccionamiento favor de levantar su mano Muy bien y ya se lo explicaremos obviamente a los solicitantes en el dictamen de acuerdo que les hagamos hecho muchas gracias y pues sí hay que ser parejos yo también estoy en el acuerdo y lo que hemos establecido en esta comisión con el afán de dar ordenamientos si no pues todo el mundo vamos a o van a solicitar el nombre de familiares o de conocidos perfecto entonces pasamos al punto número 8 punto número 8 solicitud del arquitecto Gerardo Gutiérrez Cíñigas para oficializar las nomenclaturas de las realidades del fraccionamiento puerta del bosque Muy bien muchas gracias las propuestas de esta nomenclatura son pistache teca tamarindo y parmera esos son los nombres que se están proponiendo nos hacen mención que los avances y la licencia de organización están en un 95% en obras entonces pues este fraccionamiento no sé si ustedes recuerdan no no perdón no lo van a recordar porque eso lo vi yo en lo interno cuando mandamos por primera vez la lista de nombres que nos habían sugerido la jefatura de ordenamiento nos mandó un dictamen diciendo que no eran viables entonces volvimos a solicitar al representante que es el arquitecto Gerardo Gutiérrez Cíñigas que hiciera una nueva petición con otras propuestas y hoy nos hace la petición con estas propuestas que la jefatura de ordenamiento nos dice que si son viables calle pistache calle teca calle tamarito y calle parmigas si adelante regoberto gracias una duda que es teca desconozco a mi también me me llamó la atención no no sé a que se refiere a teca es es un árbol es un árbol es un árbol es un árbol le ha hecho una flor creo que es un tanto grisácea su tronco es delgado pero es un árbol va en contexto de puerta del bosque ahí nombra árboles pero es un árbol perfecto yo desconocí la verdad no sé si alguien tenga alguna observación aquí lo tengo mira si digo no es que desconfiar a la de Luis Arturo para nada nada más para tener un un dato claro dice la teca es un árbol frondoso de la familia de las yerbáceas que alcanza hasta 30 metros de altura su apariencia se hace más bella con el paso de los ángeles y tiene la capacidad de no dañarse cuando entra en cuando entra en cuando entra en contacto con metales lo que la hace muy valiosa para la fabricación de muebles de alto valor y embarcaciones lujosas es nativo de la India de Birmania de Laos y de Reina bueno pero es un árbol así como lo mencionaba el regidor Luis Arturo si pues pistache tamarindo palmera pues también van de acuerdo a puerto del bosque no sé si alguien más tenga alguna observación los cuatro son hombres de árboles así es o sea pistache y tamarindo también son árboles así es y palmera pues Gustavo pero si los árboles de los pistaches se llaman pistachos ¿no? oh estoy mal perdón pero si son nombres de árboles sí de hecho ah perdón le gané regidor discúlpeme no no sí adelante adelante es que chacho iba a hacer la misma observación de hecho es pistachero el nombre que me da o sea yo los conocía como árbol de pistacho pero no sé aquí dice el alforo o pistachero es un árbol pequeño de género pistacia entonces sí porque el pistache sería el fruto exactamente y por el nombre de fraccionamiento pues que sean nombres de árboles así como va claro palmera sería correcto teca sería correcto sería pistachero que es el nombre correcto del árbol ¿les parece bien? sí y tamarindo sí es correcto ¿verdad? te tomo si dices que es pistachero ah sí si es lo que dice que así se llama el árbol adelante como dice el regidor mejor que queden todos los nombres de árboles así le damos más probabilidad el diccionario me dice que es pistachero el nombre correcto del árbol el pistache es el fruto el nombre correcto del árbol es pistachero perfecto el doctor quería decir algo regidor gracias hay que recordar que tenemos también que dar facilidad de nomenclatura para que la ciudadanía en su momento dado cuando quiera hacer alguna petición pues es más fácil decir pistache que decir pistachero ¿sí? entonces es nomás como una observación lo hemos visto en otras comisiones que debemos darle también la facilidad a la población para que en caso que requiera algo relacionado con el nombre de la vialidad se le facilite entonces eso sería una una petición que si es pistache aunque es el fruto de un árbol pues viene siendo también algo relacionado con el freccionamiento que en este caso se llamaría el freccionamiento puerta del bosque es mi observación bien gracias está muy bien lo hemos mencionado en otras ocasiones cuando los nombres son difíciles de pronunciar pistachero yo no le encuentro mucha complicación y sin embargo es el nombre correcto del árbol entonces no sé qué opinan pistachero está bien sí bien quien esté a favor de aprobar los nombres correspondientes a pistachero teca tamarindo y palmera por favor levantarse con una observación previa este para poderlo aunque aunque la comisión de la comisión de calle estacionamiento nomenclatura tiene la capacidad para determinar este no sería conveniente volver regresarlo a quien corresponda para ver si no hay ningún inconveniente con ese nombre lo que sea hasta ordenamiento territorial o ya nos vamos directo a la votación no creo que haya la segunda vez perdón yo no escuché la observación del doctor Medina pero nosotros como comisión tenemos la facultad de ser alcalde la observación perdón es que me entró una llamada pero cuál fue sí de que si que nosotros como comisión tenemos la capacidad de determinarlo pero que si no sería conveniente regresarlo a quien corresponda que es a a este a ordenamiento territorial para que nos dé el visto bueno o ya directamente lo lo este lo determinamos la declaración de la declaración que lo podemos hacer directamente sin problema perfecto bien les explico nosotros tenemos la facultad y este obviamente antes de subirlo a a sesión o agendarlo vamos a requerir el punto de vista obviamente el dictamen de la jefatura de ordenamiento si la jefatura de ordenamiento nos dice pistachero ya existe que sería el único impedimento este pues ya lo volvemos a citar a la comisión si no pues ya subiría al pleno con el dictamen de la jefatura ¿te parece bien? entonces quien está a favor de aprobarlo de esta manera levantar su mano muy bien muchas gracias Betty y no a favor muy bien excelente muchas gracias pasamos al punto número 9 punto número 9 solicitud del arquitecto Raúl Barajas Barajas para oficializar la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento camino real muy bien muchas gracias estas son la calle Quiroga calle camino real de Chipilo avenida Águila que es continuidad calle Jiquilpan calle paso de Cortés calle Yurecuaro calle Codorniz que es también continuidad y camino real Zapotecas estas son las propuestas no sé si hay alguna observación contamos con dictamen a favor si no hay observaciones entonces lo sometemos a votación quien está a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano Betty a favor muy bien muchas gracias pasamos al punto número 10 informe respecto al cambio de sentido de la circulación en la calle 5 de mayo dentro de la delegación de San José de Gracia muchas gracias regidor bien pues les informo esto es solamente un punto informativo ya que pues ya lo lo habíamos tocado en la comisión anterior y el solicitante nos hizo llegar la firma de los ciudadanos se acuerdan que nosotros acordamos que estuviera sustentado con las firmas de los ciudadanos de la población por lo menos los que transitan de manera más continua o de quienes viven en la calle mencionada entonces no sé si a ustedes les pasaron las hojas con las firmas yo aquí tengo una lista de aproximadamente 50 personas no sé si a ustedes les pasaron el dato si están están en el correo Gus si vienen en el correo ok entonces pues ya pudieron observarlas este no solamente es esa información no que si estamos sustentando el punto con las firmas que habíamos solicitado en la comisión anterior no sé si alguien quiera agregar algo pero técnicamente si estaba avalado ya ¿verdad? adelante mi comentario es si técnicamente ya estaba avalado por vialidad licenciado Solano si puede apoyarnos con esto sí regidores lo único que falta que carecemos de ellas son de las flechas para colocarlas de hecho ya en este mes se va a hacer la petición yo creo que en cuanto las tengamos las colocamos para darle cumplimiento a lo que se establece a lo que establecido muchas gracias muy bien gracias pasamos al punto número 11 informe sobre el cambio de sentido de la circulación en la calle Francisco Medina Asensio dentro de la relación de San José de Gracia sí muchas gracias este tramo de la calle Francisco Medina Asensio está entre las calles Nicolás Bravo y Venustiano Carranza y la solicitud era que volviera a su doble sentido de circulación ya que en algún momento se determinó que fuera en un solo sentido es una calle de poco flujo vehicular y nos manifestaban que generaban muchos problemas el cambio que se había hecho de igual manera se agrega una lista con firmas y nos gustaría yo creo que la misma pregunta que hicieron el regidor de Roberto si ya se dio la parte técnica licenciado sí regidor así es la misma situación que la anterior en cuanto tengamos los señalamientos se hace una instalación de los mismos perfecto bien pues no sé si alguien tenga alguna otra observación hasta el momento es todo cerca del informe que ya lo habíamos aprobado y nada más saber cómo iba la situación si no pasamos al siguiente punto que sería el número 12 el punto número 12 es en puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario bien si no habiendo puntos varios pasamos al punto número 14 es el punto número 13 perdón 13 es la clausura muy bien regidor muchas gracias pues siendo las 13 horas con 57 minutos del día 9 de febrero de 2021 estamos por clausurada la comisión edilicia de calles estacionamientos y nomenclatura número 36 muchísimas gracias a todos por su participación y luego pues se les va a conocer el momento de los firmes de los dictámenes va muchas gracias y gracias 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 buenas tardes gracias 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 ¡Gracias!